Aldiamedia.com no se hace responsable por los comentarios emitidos en el siguiente espacio, el cual son de estricta responsabilidad de sus productores, locutores e invitados. Escucha todos los sábados a las 4 pm, un universo de triunfo y felicidad, donde tú serás el protagonista. Disfruta de los mejores tips para tu crecimiento personal y limitado, extraídos de inspiradores libros. Analia Xen te presenta Autores de Éxito, un programa que te lleva a explorar otra dimensión literaria y te invita a ser un autor de éxito internacional, número 1 y galardonado. Vuelvete inmortal, trasciende a través de tu libro, de la mano de Analia Xen. De la mano de Analia Xen. Solo por el medio que une a los latinos. Aldia Radio presenta Autores de Éxito con Analia Xen. Multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores. Una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora, quedas en sintonía de Autores de Éxito. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. Vamos a hablar en el día de hoy del amor. Cómo podemos sanar nuestra vida a través del amor. Vas a conocer técnicas de terapias holísticas para poder mejorar tu calidad de vida, tu corazón, tu alma, tu espíritu. Porque hoy nos acompaña una invitada de honor que es una especialista en terapias holísticas, en sanación a través del amor. Y nos va a contar su historia de vida, nos va a contar sus técnicas, sus secretos. Va a traer textos de sus libros maravillosos que han recorrido el mundo. Y también ella es una persona que va a hacerte un regalo al final de este programa de hoy, que viene recargado con mucha energía positiva, con muchísimo amor. Porque sí se puede sanar a través del amor. Porque como todos sabemos, el amor es la fuerza que mueve todo este universo. Es la fuerza más poderosa. Y sabemos también que a través del amor podemos conseguir lo imposible. Podemos hacer magia. Podemos transformar nuestra vida y las vidas de las personas que nos rodean. Así que prepárate para un programa inolvidable. Donde te vas a enamorar de la persona más importante de tu vida, que sos vos mismo. Esa persona maravillosa y que a través del amor te vas a redescubrir. Así que te doy la bienvenida aquí a tu casa a Autores de Éxito. Analia Xeni, como siempre, desde Argentina te saluda. A través de Al Día Media, el medio que une a los latinos alrededor del mundo. Transmitimos en la frecuencia y en la sintonía del corazón y del amor. Y hoy, más que nunca, el amor va a cobrar ese vigor y esa fuerza que necesitas en tu vida. Así que te doy la bienvenida y como siempre, doy las gracias a la producción de este programa. Y te doy las gracias a vos. Porque sin tu presencia nada tendría sentido. Así que gracias, gracias de todo corazón. Muchísimas gracias. Y recordá siempre que te amo, que te amo con todo mi corazón y que todo esto, este universo de éxito y felicidad lo hago para vos. Para que sigamos juntos creciendo ilimitadamente y sacando todo ese potencial ilimitado con el cual nacimos. Así que ya empieza, autores de éxito. Gracias, gracias. Muchísimas gracias de todo corazón. Porque semana tras semana seguimos juntos, creciendo. Seguimos formando esta gran familia alrededor del mundo. Muchísimas gracias. Y te doy la bienvenida aquí, a tu hogar, a tu casa, autores de éxito. Hola, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos nuevamente aquí, a Autores de Éxito, a tu casa, a tu hogar. A este sitio donde juntos crecemos y formamos un universo de éxito y felicidad para seguir interminablemente creciendo en nuestro corazón y nuestra alma. Y justamente la invitada de hoy es una invitada de lujo, una invitada de honor, una invitada que te va a transformar positivamente tu vida, dándote un montón de herramientas para tu crecimiento interior. Aquí está con nosotros, desde Argentina, Mirna Malfinson. Bienvenida, Mir, como le digo cariñosamente. ¿Cómo estás? Bienvenida, autores de éxito. Muchas gracias, Ana, por la bienvenida. Estoy muy bien, acá súper feliz con esta entrevista y con esta posibilidad de llegar a un montón de personas de tu mano, que siempre, siempre es un gran honor. Muchas gracias por invitarme. Es un placer, es un placer. Bueno, aquí en Autores de Éxito, la audiencia que nos acompaña alrededor del mundo, bueno, siempre quiere conocer a los invitados especiales, ¿no? Y la pregunta que va dirigida desde mi alma hacia tu alma, desde mi corazón hacia tu corazón es, ¿quién es Mirna Malfinson? ¿Quién es esta mujer maravillosa llamada Mirna Malfinson? Queremos conocer y saber todo de vos. Bueno, te puedo contar que yo, bueno, tengo 45 años, soy nativa de Argentina, tengo la mitad de mi familia en Brasil, por lo cual amo ese país y ese idioma también. Y que soy una eterna buscadora y una eterna viajera en esta vida. Buscadora me refiero a que he hecho, he pasado toda mi vida haciendo una búsqueda espiritual a través y a partir de muchas necesidades que he vivido, como vivimos todos y que estemos viviendo. Esto me ha llevado a transformar mi vida también. Tengo tres maravillosos hijos, soy mamá, por lo cual también he transitado y sigo transitando ese camino maravilloso de aprendizaje que es la maternidad. Y que puedo decir que puedo decir que mis hijos son mis más grandes y mejores maestros en esta vida. Y a partir de haber hecho esta búsqueda personal, de poder conocerme, ir autoconociéndome a los golpes, la mayor parte de las veces, porque en general las personas no tenemos educación emocional en las escuelas, que es algo tan importante, en nuestra familia, generación tras generación van transmitiendo todo lo que han aprendido, con mucho amor en general, y a veces nos faltan herramientas para autoconocernos, para autocuidarnos. Entonces en este camino de autocuidado que yo fui aprendiendo para mí, para compartir con mi familia, también decidí compartir esto con todas las personas que puedan. En primer lugar yo estudié profesora de educación especial, así que me dediqué muchos años a trabajar con chicos con condiciones diferentes y con sus familias, aprendiendo junto con ellos, con profesores compañeros y otros profesionales, sobre este maravilloso mundo también, porque es un mundo totalmente diferente, y no es un mundo de discapacidad, es un mundo de condiciones diferentes que me enseñó a mí a ver el mundo de una manera diferente, a percibir el tiempo de una manera diferente, a percibir las emociones del otro de una manera diferente, para poder llegar al corazón de la otra persona, para poder encontrar el talento de la otra persona, porque todos nos entendemos, y para poder ayudar a expresar esos talentos. Así que ese fue mi primer recorrido en cuanto al área profesional, que creo que fue lo que me preparó para este momento, en que me estoy dedicando a las terapias solísticas, en donde acompaño a las personas en sus procesos de cambio, en sus procesos emocionales, en sus procesos de duelo, en sus procesos de desaprender también, que son tan necesarios para poder conocerse, y sobre todo con el principio de que todos tenemos el poder dentro nuestro, y creo que un poco mi tarea es ayudar a la persona a que pueda conocerse, a que pueda encontrar su propio poder, y generar todos los cambios que la persona quiera. Cuando alguien te dice, yo creo firmemente que cuando alguien te dice, vení, yo te voy a solucionar tu vida, te estás mintiendo. La persona, o el sistema, o un libro que quiera solucionarte la vida, te va a llevar a vos, no te va a llevar afuera, te va a llevar a que vos descubras tus propias herramientas dentro tuyo, no a depender de las herramientas de afuera. Así que esa es mi visión, y desde ese lugar es que acompaño a las personas en sus procesos. ¡Guau! ¡Qué maravillosas palabras! En este pequeño espacio que llevamos conversando con Mirna, con esta gran, talentosa mujer, ella dice que a través de su trabajo profesional, ha ayudado a que las personas puedan autodescubrir su talento. Yo, Doris, sé que eso es así, la he visto trabajar en su ámbito profesional, con niños con capacidades diferentes, jóvenes con capacidades diferentes, a través de la vibroacústica, incluso técnicas propias que ella ha inventado para poder ayudar más allá de lo que mismo la ciencia por ahí pone límites. Bueno, yo creo que Mirna es una persona que no se pone límites y ha ayudado a muchísimas personas en el ámbito de su trabajo profesional, como profesional para trabajar con personas con capacidades diferentes, pero también en sus cursos, en sus seminarios, donde he tenido el honor de participar, donde también participé en una sesión de Cuencos Tibetanos, donde nos invitó a un viaje, a un viaje interior, donde nos hizo descubrir un universo increíble y maravilloso, donde nos hizo autodescubrir esos talentos que ella menciona, que muchas veces necesitan ser despertados a través de técnicas profesionales que esta gran mujer conoce a la perfección y tiene ese corazón tan grande de compartirlo con todos nosotros. A mí me gustaría, Mirna, que nos cuentes un poquito de todo ese mundo que vos autodescubriste a partir de tu profesión, pero aparte que le diste un valor agregado, que no te quedaste en hacer lo que aprendiste en la universidad, donde vos dijiste, quiero ir un poquito más, quiero ir un pasito más allá, porque yo sé que has hecho grandes cosas desde tu propia iniciativa. Contanos un poquito. Sí. En principio, cuando yo comencé hace muchísimos años atrás, yo tuve 20 años dedicada a la educación especial, y fue como un choque de planetas cuando yo descubrí que lo que yo aprendí de los libros y de la universidad no tenía nada que ver con la realidad que yo me encontraba en las escuelas, en los centros, con los chicos, con la familia, todo lo que es súper valioso, lo que yo aprendí en esos espacios, pero nos habla de situaciones ideales, y esas situaciones ideales no se encuentran en el día a día, por lo menos en nuestro país, por ejemplo, nos hablan de chicos que deberían estar estipulados desde que nacen en adelante, cuando son chicos que tienen condiciones diferentes, y no es así en la realidad, entonces uno se encuentra con una realidad a la que tiene que hacer frente con otras herramientas, que no son los libros. Los libros están muy buenos para aprender, porque sí es muy importante ser un profesional idóneo en cada área en la que uno se maneje, y te da muchas herramientas teóricas, pero a la hora de la práctica había algo que me hacía ruido, primero esa realidad que no era la ideal de los libros, y segundo la parte humana, ¿dónde estaba la parte humana? Entonces, es eso, en este afán y en esta naturaleza mía de buscar, fui buscando maneras, yo pensaba, detrás de ese chico, hay una experiencia que yo tuve hace pocos años acá en San Luis, en Zaguá, y yo manejé muchos años, trabajé con chicos sordos, entonces yo manejaba el lenguaje oral, manejaba la lengua de señas a la profesión, hicimos trabajos maravillosos con los chicos, coros, con los padres, con los profesores, hasta que llegó un momento que me tocó trabajar con un grupo de chicos que no tenían ningún tipo de lenguaje comunicativo, no manejaban lengua de señas, no manejaban lengua oral, parecían no registrar al otro, entonces ahí, después de 20 años de profesión, que yo creía que tenía todo así súper claro, nadaba con un pez en el agua, en el área de la comunicación sobre todo, me encontré con una realidad que yo no sabía cómo manejar, que los libros no te cuentan cómo manejar, entonces digo, ¿cómo hago para llegar a 10? Yo tenía 10 chicos, con mi compañera de sala de trabajo, 10 chicos con diferentes condiciones y diferentes modos de comunicarse en silencio, yo no sabía cómo resolver esa situación, entonces, ¿qué tuve que hacer? ¿qué decidí hacer? Porque yo no quería estar ahí haciendo actividades y cosas por hacer, yo quería llegar a cada uno de ellos, que si no, no tenía sentido mi trabajo, es lo que yo consideraba. Entonces, con mi compañera empezamos a buscar formas, y empezamos a acercarnos uno a uno, a mirarlos a los ojos, aunque nos negaban la mirada, nos corrían, nos rechazaban por sus condiciones, entonces, así, aunque no me miraban y no me contestaban, yo igual les cantaba, les hablaba, les puse cositas hasta donde me permitían, porque algunos no permiten el físico, entonces, nada, jugando así desde mi corazón, en esos momentos, la mirna profesional estaba abocada en el sentido de cuidar, de tener todos los cuidados, de no pasar los límites, de hacer cosas que les pudieran molestar, pero ahí estaba funcionando más mi parte humana que profesional, y de esa manera es que yo logré llegar a cada uno de los chicos con sus diferencias, después de un tiempo considerable, había alumnos que no se trasladaban solos de un lado a otro, que había que levantarlos y llevarlos pudiendo caminar, simplemente porque no respondían a ningún tipo de directivas, y mi gatita. ¡Preciosa! ¡Hola! Entonces, a partir de ahí, ya empezaron a reconocer mi voz, empezaron a, yo los miraba y, vamos, se levantaban y venían, un montón de cosas que durante años no se habían logrado, por cerrarnos un poco, digamos, en la cuestión simplemente profesional, de alguna manera, ¿no? Y la parte humana es, o sea, necesita todo, ¿qué es lo que necesitamos todos? Amor. 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 Entonces, desde ese lugar fue que yo pude, y gracias a uno de mis hijos que me dijo, mamá, todos tenemos un talento, y vos sos buena encontrándolo, así que encontralo, me dijo. ¡Wow! ¡Wow! Y eso hice. Eso fue lo que hice con cada uno. Y a partir de ahí también, o sea, sin ese contacto primero, ese primer vínculo humano, no hubiera sido posible ni cuenco, ni reiki, ni música, ni nada. O sea, al margen de todas las herramientas que son maravillosas, lo primero es el contacto humano de corazón a corazón. Y así se puede llegar a cualquier persona que tenga la condición que tenga. Eso lo puedo firmar porque me pasó a mí. O sea, con 20 años de experiencia laboral, yo no sabía qué hacer, con un determinado grupo de personas distintas a mí. Distintas a todo lo que yo había conocido. Y simplemente desde el amor, que no es una palabra abstracta, son hechos concretos, pude lograrlo. Y después sí, los chicos empezaron a responder a la música, empezaron a recibir con agrado los cuencos tibetanos, que tienen unas vibraciones sonoras muy intensas. Y eso, las vibraciones de los cuencos lo que hace es elevar nuestro nivel de vibración a estados saludables, hasta llevarnos al estado de ingravidez en que estuvimos en la panza. A eso se llama. ¡Guau! Entonces, tienen la capacidad de traer a la conciencia recuerdos que tenemos bloqueados, cosas que tenemos que sanar, de sanar nuestras células, un montón de características súper sanadoras. Pero lo que yo hago hincapié siempre es en el valor agregado, porque también en vibroacústica hay camillas vibroacústicas que son de una máquina, ponés un botón y vibra y ya se genera lo mismo que los cuencos en cuanto a la sanación de las células y demás, pero ¿qué falta ahí? El vínculo humano. El amor. El vínculo. Exacto. El contacto. Entonces, entonces creo que cualquier cosa que hagamos, si bien yo hago todas estas cosas porque a mí me fascina, porque sé que son súper buenas para mí, para los demás, amo la música, amo los instrumentos y demás, pero lo único que necesitamos es nuestro amor y nuestra intención de ayudar a otros. Y tomándole la mano simplemente por amor, cualquier persona que esté en una actriz y nerviosa se calma. Guau, guau, guau. Qué hermosas palabras. Estoy en éxtasis, de verdad, tan feliz que tener el honor, el privilegio de conversar con esta mujer tan sabia que tengo también el placer de conocer personalmente y la he visto trabajar con esa entrega, con ese amor que ella menciona, porque cada cosa que uno hace en la vida, si tiene amor, ya desde el principio es un éxito. Trabajar con personas con capacidades especiales, yo también he visto cómo Mirna trabaja a través de la equinoterapia, por eso digo, no alcanza una entrevista para poder conocer a esta gran mujer, pero vamos a hacer lo posible hoy de poder conocer lo máximo que ella nos pueda entregar, porque es tanto lo que tiene para compartir, tanto el amor que ha cultivado en cada una de las cosas que ha hecho que es interminable, es increíble. Y me gustaría Mir, que nos cuentes también algunas de las experiencias de esas personitas tan especiales que han cautivado tu corazón, que hayas observado vos esas mejoras, ese crecimiento, esa diferencia desde el tratamiento hasta el después, que nos puedas contar cómo viviste cuando viste crecer a esas personas que verdaderamente son súper, súper, súper especiales y amadas por vos. Sí, justamente traje uno de los textos que seguramente vos después vas a mencionar de mi libro, que yo escribí un texto para una de esas personas, de esos alumnos, de esos aprendices y maestros, que realmente yo he tenido, siento que he tenido hitos en mi historia profesional con alumnos y personas que me han marcado la vida y que me han cambiado la forma de ver el mundo. Y una de estas personas es Anual, es un alumno que conocí también acá en este grupo que les contaba recién, de en ese entonces, hace tres, cuatro años atrás, treinta y seis años con autismo profundo, recluido siempre en un vincocito, ya habiendo transitado por todas las instituciones escolares posibles ya con esa edad. Acá en nuestra ciudad no hay instituciones para personas adultas con autismo, entonces estaba integrado en un grupo, en un centro educativo terapéutico, acorde, digamos, a sus capacidades, el grupo, con muy variadas edades dentro del grupo. En esta ocasión yo tuve en la institución el permiso, yo propuse, miren, a mí me gustaría trabajar a solas con Anual, porque necesito llegar a él, porque no me conformaba con que él esté dentro de una sala dando vueltas con el estado de todo y hacíamos con mis compañeros y mis compañeras anteriores que habían estado con él de todo para poder llegar a él y no había manera, él no se dejaba tocar, no te miraban, si te llegabas a acercar te ponía nervioso y te podía morder, te podía empujar, le hacían mal los ruidos altos, le daban miedo a cualquier tipo de cambios, bueno, todas características del autismo que muy marcadas y que con la edad teníamos todos el prejuicio porque hay una una realidad científica, ¿no?, que en la infancia hay la mayor plasticidad neuronal donde podemos generar todos los cambios, entonces yo desde mi formación y mi experiencia y todo, creí que yo, ¿qué voy a hacer con un chico que tiene 36 años y con esa profundidad de autismo? ¿cómo llego? ¿cómo hago? o sea, lo primero que se me ocurría pensar era que no había más nada que hacer, más que contenerlo y darle lo mejor que pudiéramos para que estuviera bien, integrarse en un grupo de 10 más los profes que éramos 4 era un montón para él, era como pedirle demasiado, pero por lo menos llegar a él era lo que yo pedía, entonces empecé a trabajar con los cuencos tibetanos, con la asesoría de mi profesora de cuencos tibetanos que yo me estaba formando en ese momento y mi trabajo de supervisión lo hice con él, tenía que hacer un trabajo de caso con continuidad, un estudio de caso, perdón, y yo lo elegí a él, me elegí a la persona más difícil que podía elegir y dije, bueno, algo tiene que poder suceder, algo bueno, empezamos a trabajar en un gabinete individual, él tenía una fijación con las cuestiones cónicas, con los objetos cónicos, ante lo cual el cuenco era un factor de riesgo porque podía ponerse mal, podía tirarlo, podía golpearme, golpearse, entonces todos esos riesgos decidí hacer asumir, siempre teniendo en la cabeza eso que me había dicho mi hijo, me dice, todos tenemos un talento y voy a tener que encontrar en él, entonces empecé así, de a cinco minutitos a trabajar con él, en principio aceptó sentarse porque jamás se sentaba, los dos solos en un lugar muy chiquitito, en un box, y puso los brazos sobre la mesa y yo empecé a tocar el cuenco sobre la mesa, lejos de él, pero una mesa de madera que reverberaba la vibración en su cuerpo, entonces al principio puso como una cara de espanto, pero se quedó ahí recibiendo las vibraciones, y así lo fui haciendo todos los días durante tres meses más o menos, cinco minutos, después diez, después me fui acercando alrededor de él con el cuenco y él ya como que estaba atento a lo que estaba pasando y alerta para que nadie lo tocara, después de a poquito le pedí su mano y le puse el cuenco sobre la mano, cosa que era poner un elemento extraño, el frío sobre la mano, y ahí como que se quedó como en éxtasis, sintiendo la vibración y me miró por primera vez a los ojos, y eso fue como guau, fue muy fuerte para mí porque estuve, habíamos estado todo un año entero trabajando con él y no había logrado nunca esa conexión, así que el día de hoy lo recuerdo y me re emociono porque entendí que mi hijo tenía razón, que es posible, sea la condición que sea, tenga la edad que tenga, había una persona ahí adentro, eso es lo que yo siempre tuve claro, lo que no tenía claro era cómo llegar a esa persona, entonces a veces en los ámbitos educativos, terapéuticos y de salud incluso, nos olvidamos que hay una persona del otro lado, entonces eso es lo que yo quiero rescatar siempre, bueno, para sintetizar a Noir después, por ejemplo, yo tenía un instrumento que se llama calimba o marimba, que es un instrumento de madera con unas teclitas de metal, y a él le encantaba ese sonido y empezó a imitar sonidos con la voz, yo empecé a incorporar la voz, le ponía la calimba sobre su mano, la hacía sonar y en esos momentos él me miraba tanto que me terminaba intimidando su mirada a mí, de tanto que me miraba, al principio eso no era posible, así que bueno, a partir de ahí a Noir empezó a tener unas mínimas participaciones dentro del grupo, empezó a cantar con todos la canción de bienvenida de cada día y empezó a su manera siempre resguardando esa distancia que necesita de la gente a interactuar con otras personas y empezó a acercarse en otros contextos como el recreo, el patio, la cocina, acercarse a las personas y a decirles hola y a tocarlos que antes de esto él se notaba ahora la la diferencia se notaba ahora la diferencia en cuanto en cuanto a la intención comunicativa que él tenía empezó a sonreír empezó a divertirse de los juegos que hacíamos con los juegos que hacíamos así que eso fue como la mayor experiencia más grande que me dio aparte este mensaje siempre es posible entonces yo desde mi pensé si pudimos con Anuar sacar su ser hacia afuera que se exprese podemos con cualquier persona porque era realmente muy difícil él estaba realmente muy encapsulado ahí adentro así que viene ese mensaje les quiero dejar a madres padres educadores trabajadores de salud que no se den por vencido ni antepongan un diagnóstico a una persona jamás porque le estamos lapidando la vida imagínense todo lo que esa persona se perdió se pierde de disfrutar con otros y lo que nosotros nos perdemos de esa persona wow que increíble bravo 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 te aplaudo Emir de verdad de todo corazón porque te aplaudo te aplaudo y te digo que te admiro porque tu trabajo a través del amor del profundo amor que entregás en cada cosa que haces verdaderamente ha transformado positivamente la vida de Anuar aquí le mandamos un beso un abrazo todo nuestro amor y nuestras bendiciones y de tantas otras personas que ella a lo largo de muchos años de carrera profesional como educadora para personas de capacidades diferentes y también ayudando a muchísimas personas más entonces bueno acá en este programa Autores de Éxito conocemos a grandes personas que tienen un mundo interior inmenso como es el caso de Mirna que también es escritora ya nos va a contar de sus libros pero ahora te quiero hacer una pregunta súper importante una pregunta valiosísima porque la audiencia de Autores de Éxito quiere conocerte más y más y quiere saber más de vos la pregunta que te quiero hacer es ¿cuál es tu objetivo de vida? ¿alguna vez lo pensaste? ¿alguna vez te lo planteaste? ¿has pensado en esto Mir? ¿cuál es tu objetivo de vida? sí durante muchos años yo sentía que mi objetivo de vida era acompañar a las personas con condiciones diferentes que de hecho lo hice durante muchos años y después entendí que nosotros tenemos ciclos en la vida y que siempre se trata de aportar valor ¿no? que mi objetivo en la vida es que mi vida sea contributiva que no haya pasado por acá nada más entonces hoy mi objetivo es acompañar como ya les decía antes a todas las personas en sus procesos de cambio y en sus procesos emocionales no es casual que yo me dedique a acompañar personas en sus procesos emocionales yo los he atravesado la vida entera y he podido trascender muchas cosas muy difíciles como mamá como mujer como hija como pareja entonces hoy las personas vienen y me cuentan sus historias sus problemas sus cosas y a mí me resuenan todas entonces creo que todo también tengo la creencia de que el karma es misión yo practico la filosofía budista y el karma es lo que venimos a aprender en la vida entonces si yo tuve que pasar por determinado tipo de experiencias sufrimientos y demás eso no es en vano yo creo que eso es una misión que tengo para con otras personas o sea haberlo vivido en carne propia para poder comprender desde un lugar más humano a otro cuando venga contar mis historias entonces creo que mi objetivo de vida hoy es ese primero el objetivo así general el propósito de vida es tener una vida contributiva cada vez donde tengo plantados mis pies porque en una época de mi vida yo creí que bueno elegí mi carrera iba a ser eternamente hasta jubilarme iba a trabajar de lo mismo en el mismo lugar y la vida va cambiando nuestras elecciones van cambiando y nuestros ciclos van terminando entonces con mucho amor yo dejé esa profesión dejé entre comillas porque siempre la llevo conmigo pero dejé físicamente de trabajar en estos espacios de educación especial con mucho amor y llevándome una infinidad de amor y una infinidad de aprendizajes increíbles que es lo que me ha preparado para este nuevo ciclo yo no podría ver la vida de la manera en que la veo hoy si no hubiera transitado por esa 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 profesión wow le puedo asegurar que siendo una persona clínicamente típica que no tengo ninguna condición especial puedo ver la vida diferente gracias a todas las perspectivas que me aportaron estas personas las personas sordas las personas autistas las personas con síndrome de Down todos ellos tienen una visión tan maravillosa tan diferente y tan sensible del mundo que yo creo que tuve que hacer ese paso por ahí para prepararme hoy para ver qué hacía yo con toda esa sensibilidad hacia el mundo y es lo que estoy haciendo ahora que es acompañando a las personas en sus procesos wow wow bravo bravo pero qué maravilla respuesta respuesta tras respuesta palabra tras palabra cómo vamos conociendo la grandeza de ella su condición especial es el amor el amor con el que hace todo verdaderamente para mí es un privilegio tener a una persona tan valiosa un ser humano lleno de amor para brindar a través de sus trabajos a través de su vida y de todo lo que hace y también le cuento a nuestra hermosa audiencia que tenemos también a una gran escritora una gran autora de éxito ella es autora de dos libros de la saga vibraciones tengo el honor de ser su editora y de verdad trabajar con Mirna ha sido para mí un gran crecimiento porque déjenme decirles lo que he disfrutado a través de sus libros lo que he crecido a través de sus libros lo que me he transformado a través de sus libros Mirna es una persona que no escribe libros escribe obras maestras obras maestras para el alma verdaderamente yo soy súper súper fan número uno admiradora de Mirna sus libros son lo máximo y bueno y ahora quiero que hablemos de eso que nos cuentes de tu saga de libros de vibraciones uno de vibraciones dos y bueno y creo que también querés contarnos algo y también le querés hacer un regalito a la audiencia así que aquí seguimos contigo Mirna bueno respecto a los libros infinitas gracias por ser mi editora por ser la impulsora de que yo publicara estos libros porque hace yo escribo desde que tengo memoria y siempre estaban por ahí en un rinconcito con la idea de algún día publicar cuando empecé a escribir el vibraciones uno en realidad quise concluir un libro inconcluso que tenía guardado hace tiempo y no me resonó dije bueno que voy a escribir voy a escribir lo que sienta lo que tenga ganas ahora cuál es el objetivo de mi libro eso es algo que en el taller de autores de éxito vos nos enseñaste ¿no? o sea ¿para qué escribo? ¿para qué escribo? ¿para qué quiero expresar esto? ¿para quién? entonces ahí me di cuenta que lo que yo quería era tocar el corazón de las personas en ese momento es lo que sentía a hacer y desde lo que tenía en mi corazón y expresarlo así que vos me ayudaste muchísimo a poder organizar y ordenar mis ideas en esto que me surgió el libro vibraciones uno que la verdad que es maravilloso saber que has llegado a tantas partes del mundo además de todas las personas de acá de Argentina que me conocen y las que no viste que cuando un libro te gusta vos lo pasás a otro lo recomendás y he tenido así devoluciones de personas de otros lugares del mundo que no tengo ni idea ni quiénes son ni dónde quedan esos lugares y la verdad que ese era mi objetivo llegar tocar alguna fibra íntima del corazón de las personas que genere un despertar básicamente eso y creo que se ha superado ampliamente y debo decir también que no lo podría haber hecho sin tu ayuda porque así como se me hacen fáciles muchas cosas se me complica a veces la cuestión práctica y materializar estos proyectos y estas ideas que tengo en la cabeza así que vos siempre has sido y seguís siendo fundamental en eso yo también en ese libro te dediqué un texto especial que se llama no lo voy a leer hoy para que lo compren y lo lean que se llama el Buda ilustrador de espejos que se refiere a las personas que por más opaco que estés te luchan y te luchan y te luchan y te sacan todo el brillo para que puedas lucirte en el mundo y vos sos una de esas personas así que gracias a vos que este libro está dando vuelta al mundo y también el libro Vibraciones 2 que es un libro que está más abocado a prácticas de autoconocimiento en donde quise dar herramientas para que las personas se encuentren a sí mismas y herramientas súper prácticas y súper simples que no necesitas ser terapeuta ni estar en el área holística para entender sino que lo hice para el común de las personas dicen cómo hago para meditar y que conozcan su energía que sepan que con la energía están creando con una mirada estamos destruyendo o estamos creando entonces todo eso está en ese libro a modo de ejercicios súper súper prácticos y diarios para poner en práctica y transformar la vida qué hermoso qué hermoso bueno los libros de Mirna sí están dando la vuelta al mundo han llegado a Reino Unido a Estados Unidos a Brasil donde ella también tiene familia ella bueno tiene muchos seguidores alrededor del mundo acá en Argentina fue un impacto verdaderamente los libros de Mirna como les dije son obras maestras para el corazón y como todo lo que hace ella está lleno lleno repleto rebalsa de amor así que bueno y ahora nos va a regalar una sorpresa así que querida audiencia mundial de autores de éxito aquí con nosotros la gran autora la gran autora de éxito la gran escritora Mirna Malfinson nos va a hacer un obsequio para el alma adelante querida Mirna bueno les quiero regalar un texto de mi libro vibraciones 1 tengo otro obsequio más para cerrar pero quiero dado que estuvimos hablando de estas personas que te cambian la vida que te mejoran como persona y que te cambian la mirada del mundo hay una el primer capítulo del libro es una sección de cartas y esta es una carta que se llama la carta de Anuar que yo escribí imaginándome el mundo desde la visión de Anuar de esta persona con condiciones diferentes así que se los leo dice hola mundo decidí pedirle a Jorge mi amigo imaginario que me ayude a escribir una carta para ustedes tengo muchas virtudes pero escribir no es una de ellas esos códigos que ustedes usan son indescifrables para mí pero no importa creo firmemente que las personas cuando quieren se comunican de algún modo yo por ejemplo a veces grito para pedir lo que quiero mis papás y algunas maestras a veces me entienden otras personas en cambio me miran con los ojos grandes y rápidamente se van creo que es porque no me conocen no nos conocemos y ahí está el problema por eso quiero escribirles para contarles quién soy que me conozcan y que me comprendan aunque a veces yo suelo parecerles un poco extraño yo mucho no los comprendo a ustedes la verdad me dan bastante miedo pienso de todos modos que todas las personas debemos tener algo bueno digno de conocerse por eso no quise demorarme en dar mi primer paso para demostrárselo bueno comencemos por el principio mi nombre es Anual hoy ya tengo 38 años y aún me gustan las canciones infantiles las canto todo el día repetirlas una y otra vez me hace sentir seguro las cosas nuevas me asustan demasiado desde chiquito en muchos momentos del día elijo un rincón alejado de la gente me siento allí y me balanceo durante largas horas ustedes las personas típicas viven muy rápido todo el tiempo están cambiando las rutinas y yo me confundo no comprendo muy bien lo que pasa entonces me aíslo en esos momentos imagino cosas para entretenerme por eso a veces también me río solo juego con mis amigos imaginarios los que son como Jorge él sí sabe escribir por eso me está ayudando con esta carta no me gusta mucho que me toquen y no es que no sea cariñoso es que siento que ese contacto me quema la piel en verdad soy muy sensible prefiero evitar las multitudes y la música fuerte por eso no voy a los cumpleaños tanta gente y ruidos me dan terror no sabría explicarles muy bien porque nunca lo supe solo sé que lo desconocido me asusta y que los sonidos fuertes los siento como bombas que me estallan en el pecho no sé por qué no sé hay cosas de mí que no comprendo tampoco mis padres ni los doctores soy diferente sí muy diferente a ustedes necesito saber a cada momento qué pasará después para no asustarme me da mucho miedo que me miren a los ojos me siento desnudo y me tiemblan las piernas a veces cuando estoy muy asustado puedo empujarte o morderte es mejor que me dejes solo hasta que se me pase el miedo para ayudarme puedes cantarme una canción de esas que me gustan pero siempre siempre respeta la distancia que necesito para calmarme no es que sea malo ni violento no tienes que temer es solo que muchas cosas que para ustedes son habituales insignificantes yo no las puedo integrar en mi mundo ordenado y concreto entonces me desorganizo eso dicen los doctores para conocerme de verdad hace falta tener mucha paciencia pero les aseguro que es posible si me ayudan dándome la seguridad que necesito lentamente paso a paso les aseguro que podremos ser grandes amigos yo quiero tener amigos de verdad también no solo los que son como Jorge que son imaginarios ellos son buenos y divertidos y no me asustan pero están solo en mi cabeza yo quiero también amigos de esos que te generan una sonrisa cuando los ves que me den ganas de tocarlos olvidándome del miedo que el contacto me genera y que me hacen sentir seguro por eso les digo que cuando vean a un niño o un adulto como yo intenten mirar más allá de sus parezas todos en este mundo buscamos amor todos incluso los que no tenemos palabras para pedirlo o los que en apariencia queremos a las personas bien lejos de nosotros eso se llama miedo me dijo Jorge es el mismo miedo que tienen ustedes cuando me miran porque me ven raro y no entienden mi singular lenguaje yo intento desesperadamente pero como les contaba como no sé hablar muy bien y menos escribir solo puedo gritar quisiera que ustedes aprendan a descifrar mis gritos mis silencios mis ausencias mis interminables balanceos mis carcajadas es solo mirar un poquito más allá ustedes que saben más si miran bien me podrán comprender aunque pienso que solo con mirar no alcanza mi amigo Jorge me dijo aunque somos distintos todos tenemos el mismo motor que el mundo no sería mundo si ese motor no existiese me contó que en eso todos somos iguales que estaría dentro nuestro aunque algunos no lo escuchen dice que ese motor es capaz de disolver todas las diferencias capaz de ser comprensible hasta lo más difícil capaz de hacerte ver en mí toda la luz que tengo oculta detrás de mi pareja capaz de ser que yo pueda tener amigos que me miren con buenos ojos ese motor está allí para todos y se llama amor espero que esta carta llegue muy lejos que recorra todos los rincones del mundo para que todos los niños y adultos diferentes como yo sean mirados por los ojos del amor soy diferente si acaso no lo somos todos besitos voladores anual bravo 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 estoy súper emocionada te juro con la piel de gallina guau qué impacto qué emoción no me canso de leer releer y escuchar de tu voz mir este texto es un regalo para mi corazón para los corazones de la audiencia muchas gracias tu voz cómo lo escribiste con tanta pasión y bueno esto es un pedacito una probadita de lo que son los libros de esta gran autora de éxito que es mirna malkinson y bueno quiero que le cuentes a la audiencia mir acerca de qué estás haciendo hoy porque yo sé que estás haciendo grandes cosas que a través de la pandemia de las adversidades que han sucedido a lo largo del mundo acá en argentina también vos te reinventaste y hoy estás trabajando a nivel global a nivel internacional a través de medios digitales estás haciendo un montón de cosas contanos un poquito porque la verdad que nos encantaría saber bueno en principio con la la sorpresiva pandemia de 2020 me encontró como mucha gente organizando mi año laboral de modo presencial lo que tuve que revertir rápidamente para generar mi medio de vida así que comencé a dar entrenamientos de desarrollo personal en principio vía telefónica porque me acababa de mudar y no tenía internet ni siquiera después empecé a darlos en forma virtual estos mismos entrenamientos en forma individual después pude formar un equipo hermoso con mi familia uno de mis hijos y la novia de uno de ellos hicimos la empresa de terapias holísticas online Irma Maltinson ellos se ocupan de toda el área técnica que yo no manejo el área de diseño y empezamos a grabar y a generar productos virtuales que son nuestros seminarios que los seminarios los doy yo todos en su totalidad pero digo nuestros porque es un trabajo en equipo hermoso que sin ellos no sería posible seminarios de autocuidado de la energía seminario de autocuidado holístico seminario de visualización creativa seminario de formación de sanación con ángeles formación iniciación en reiki todos estos seminarios están a disposición en formato grabado online y con este ingrediente especial que yo le aporto a todos mis trabajos que es el ingrediente humano yo busqué en cada seminario que grabamos yo les decía a mis hijos y a mis colaboradores este yo no quiero que la gente compre un paquete y que le estén hablando como a la pared o leyendo un libro como que no hay nadie del otro lado yo quiero que la presencia humana esté entonces he grabado cada uno de mis seminarios con mi voz he hecho ejercicios interactivos y prácticos este así que bueno el objetivo que yo quería yo dije no voy a hacer paquetes fríos quiero hacer un paquete en donde yo esté donde mi alma mi energía y mi presencia esté con la persona interactuando así que eso está ampliamente logrado gracias a las habilidades de las personas de mi equipo así que están todos todo ese material está disponible también estoy haciendo entrenamientos personalizados telefónicamente este uno a uno en donde estoy yo físicamente con el teléfono también estoy haciendo canalizaciones con ángeles lecturas de registros akashicos que son este orientaciones espirituales que también todo esto está disponible en forma online y con eso ya estoy trabajando además de toda Argentina que fui sumando durante la pandemia muchas provincias más además de trabajar en San Luis tengo clientes de Neuquén de Mendoza Buenos Aires de Catamarca de La Rioja y cada vez más provincias por fortuna y también empecé a trabajar con personas en Chile y en Brasil así que mi objetivo mi intención y mi determinación es llegar a trabajar con personas de todo el mundo por ahora de habla hispana y habla portuguesa mientras me estoy formando en inglés para poder trabajar con todas las personas que hablan en inglés así que eso es todo lo que hago y ahora estoy el primero de mayo estamos por lanzar nuestra marca de productos holísticos físicos que son productos se llaman conjuro esta línea de productos que se desprende de esta misma empresa de terapia holística de Maltinson ahora tenemos nuestro producto físico por ahora para toda la Argentina por envía a toda la Argentina en adelante estoy segura que van a llegar a muchos lugares más y estos productos son kits son cajitas que vienen con productos tratados energéticamente consagrados para limpieza energética de tu hogar para limpieza energética propia para hacerse baños de limpieza y de descarga energética para cuando estás muy estresado también tenemos un kit para los antifaces con las hierbas para descansar y rocíos áuricos que los esos rocíos áuricos los fabrico yo los jabones también los fabrico yo los asistentes corporales además de trabajar con productos totalmente naturales tienen ese tratamiento energético y mágico que yo les aplico consagrándolos en la luna de la fase correspondiente a lo que queremos lograr y bueno un montón de cosas que son una maravilla que a mí me encanta hacer las hago con todo el amor así que son una cosa más que suma para el bienestar de las personas así que eso es todo lo que estoy haciendo y bueno y por supuesto siempre en mi vida la música también cantando sí cantando mucho también me he contactado a través de aplicaciones de música que hay hoy por su fortuna el internet es una magia para muchas cosas estoy en grupos musicales con personas de todo el mundo que nos juntamos semanalmente hacemos retos y cantamos diferentes canciones retos temáticos cada semana y además estoy retomando ahora el dúo con mi compañera el dúo alquimia lo llamamos es un dúo musical que tengo con una compañera acá en Swiss no lista estamos retomando ahora por lo menos los ensayos y ver si hacemos grabamos algún material ya que no se puede hacer cosas en el modo presencial grabar algún material un disco o para Spotify o para algún lugar de esos para que nuestra música empiece también a expandirse wow felicitaciones audiencia querida audiencia les dije estamos en presencia de una mujer de múltiples talentos y que todo todo absolutamente todo lo hace con muchísimo amor que sabemos que el amor es la fuerza más poderosa que mueve todo este mundo de todo este universo y bueno y con amor también vamos a cerrar este programa con algo especial que Mirna ha traído para nosotros Mirna aparte de vivir en Argentina tiene su familia en Brasil ella habla en portugués cansa en portugués yo soy muy fanática de su voz y bueno quiero que cerremos este programa de hoy de autores de éxito con esta gran autora de éxito no solamente de libros sino de todo un mundo de emprendimiento de éxito y de una música que es para tu alma así que adelante Mir vamos a cerrar autores de éxito con tu maravillosa voz y con tu amor adelante muchas gracias quiero agradecer profundamente esta invitación y esta posibilidad de llegar a muchas personas de decirles que me muero por conocerlos a todos así que que se contacten que se comuniquen les dejo mis redes también yo estoy en facebook como Mirna Malfinson entrega terapias solísticas en instagram me pueden encontrar como mirna.malfinson y ahí me contactan y les dejo todas mis otras redes y whatsapp lo que les quiero decir también antes de de cerrar es que el no tener tiempo es una excusa a veces yo me pregunto ¿en qué momento hice todo esto? ¿en qué momento hago todo esto? y cuando uno se puede conectar con lo que realmente lo mueve con lo que realmente lo apasiona con lo que realmente hace sentido para nuestro corazón y para la vida de otros que a veces un instante que uno regala para el otro es un mundo para la otra persona entonces cuando uno lo hace desde ese lugar el tiempo no sé cómo sucede pero se transmuta y todo podemos hacer así que a no ponerse más excusas y hacer lo que estás soñando voy a dejar esta cortita canción entonces yo ya no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravísimo! ¡Qué dulce melodía en portugués! Aprovechamos para mandar un saludo a todo Brasil, donde tenés tu familia. Y quisiera que nos recuerdes, por favor, tus redes sociales, porque la audiencia ya, ya se va a querer poner en contacto contigo, mi querida Mirna. Muchísimas gracias de corazón para ustedes, me pueden encontrar por mis redes sociales Mirna Maltinson por Facebook, por Instagram Mirna.Maltinson Y si me quieren contactar desde Brasil o desde algún lugar de habla portuguesa, viver.com.anjos. Excelente, excelente. Bueno, adelante, sí, sí. Sí, les dejo también mi número de WhatsApp, que es más 549-2664-01-6092. Por ahí tienen contacto directo conmigo. Tomen nota, tomen nota, tomen nota audiencia, pónganse en contacto con esta maravillosa mujer, escritora, cantante, autora internacional de éxito, creadora de productos para transformar tu vida, de seminarios, bueno, múltiples talentos, pero todo con una sola base, que es el amor. El amor que ella transmite en todo lo que hace. Por eso te quiero Mirna, te admiro y me siento honrada de que hoy estás engalanando este programa Autores de Éxito, que alrededor del mundo la gente va a conocerte y va a amarte tanto como yo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por hoy haber venido a dejarnos tantas cosas bonitas y el corazón así como que explota. Gracias, te quiero muchísimo. Muchas gracias. Un caño enorme a todos y a vos, por supuesto, un abrazo inmenso y muy especial. Te agradezco infinitamente en nombre de todas las personas del mundo todo el valor que aportás al mundo con tus libros, con tu generosidad, con esto de ser multiplicadora para que la gente conozca lo que las personas hacemos acá en un rinconcito del mundo. Así que te doy las gracias infinitas por todo eso y aparte por la calidad de ser humano que sos, que te conozco y sos un amor. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, querida audiencia. Nos vemos. Gracias, Mirna. Gracias, audiencia. Nos vamos hasta muy prontito. Gracias de todo corazón. Te invitamos a conectar la próxima emisión y a escribir tu propio libro de la mano de Analia, desplegando siempre tu máximo potencial. ¿Aceptas el desafío?